La Corporación Defensor a los Derechos Humanos Credos dio a conocer a través de una rueda de prensa los posibles abusos contra la comunidad del Llanito en medio de la intervención de desalojos a ocupantes de los terrenos. Iván Madero, presidente de dicha corporación, anunció que allí se hacían presencia en comunidades negras, afrodescendientes, raizal y palenqueras. Para pronunciarnos y denunciar las acciones que se han desarrollado contra la población del Llanito, que es una población negra, afro, raizal y palenquera que están asentadas ancestralmente en el corregimiento. Son familias que llevan toda su historia en el corregimiento del Llanito y que son pescadores artesanales del mismo corregimiento. Estas familias que ubicadas allí hoy se encuentran cercadas por la industria petrolera, por el accionar de ecopetrol y que ha generado una contaminación a la cénega del Llanito. Asimismo, aseguró que varias viviendas se vieron afectadas y una persona fue víctima por una bala en el momento de la intervención. El 23 de julio se da la presencia policial y del ESMAD en el corregimiento del Llanito para efectuar un desalojo solicitado por ecopetrol, el cual se agrede física y emocionalmente no solamente a las 345 familias del asentamiento Eucalipto, sino a toda la comunidad en general del corregimiento del Llanito como tal. Posteriormente a ese desalojo que fue en horas de la mañana, al final de la mañana del 23 nuevamente se presenta la policía y el ESMAD agrediendo nuevamente a estas familias y a la comunidad en general. La preocupación es que hay una relación ya de modo tiempo y lugar frente a los hechos. Hoy esta corporación hace el llamar a las entidades para que se puedan seguir incentivando mesas de diálogos y acuerdos a esta población étnica asentada en el corregimiento del Llanito.